hola hola muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno dice vicente hernández en su libro que por cierto os lo dejo aquí finanzas personales para dummies no te engañes no preocuparte de tu dinero ni de generar poco a poco un patrimonio es la decisión más arriesgada que puedes tomar en tu vida y también una segunda frase que me gusta mucho por eso era anotado antes de invertir tus ahorros asegúrate de tener el fondo de emergencia ya que sin él cualquier inversión que hagas sufrirá mucho más riesgo es decir tener un colchoncito y déjate de historias y de juegos porque la puedes la puedes piciar vale esto es de el libro no es mío de vicente hernández de su libro finanzas personales para dummies os lo he puesto en discos os dejaré por aquí el link por si alguno queréis echarle un ojo vale la pena son libros que valen la pena leer ya sabéis que yo os pongo ahí en discos una una parafarnalia a ellos y bueno está bien también dice el dicho no dame pescado y comeré hoy si me enseñas a pescar pues comeré mañana eso creo que es algo que es totalmente evidente creo que es algo que es lo que buscamos todos y al final lo que nos dice es oye no viva de lo demás aprende a generar tus recursos propios no solamente económicos sino también hombre hay que pensar un poco y creo que lo lo ideal de estar en una comunidad es lo que tú aprendes vale yo cuando me ponéis en los comentarios fue he aprendido esto aprendido otro y pues de verdad que os lo agradezco porque a mí también me da un feedback de esas cosas y pues yo genial la verdad es que me alegro un montón de que la gente aprenda cosas y que sea ser útil a una comunidad de gente personas voy a explicar algo que ayer les estuve con con perico perico el de los palotes y justo el de telegram con el tema del porcentaje de beneficio en las apps y el porcentaje de beneficio que vemos en trading view es decir tú llegas al coin market cap y te dice ha subido pues como pasaba ayer no ha subido repel o no sé qué no me acuerdo qué valería si un 10% y sin embargo te vas a trading view te decía no no la vela diaria es de un 7 pasa en algunos exchange también que podéis ver un porcentaje diferente y esto es porque porque tanto esas aplicaciones como el coin market cap como tal lo que te hacen es darte la valoración de las últimas 24 horas es decir si lo estás viendo a las 9 y media de la noche vale pues desde las 9 y media de la noche hasta las 9 y media noche del día anterior 24 horas seguidas hacia atrás entonces en esas 24 horas se ha subido un 10% pues te pone el 10% de beneficio vale ahora bien qué pasa que la vela del día desde por ejemplo en españa gmt horario gmt o utc como lo quieras poner más uno más una hora pues significa que a la una de la madrugada nuestra de nuestro horario la vela diaria ha cambiado a una nueva vela y en ese momento tuve 7% pues lo que ha pasado es que ha subido al hablar desde ese momento desde la una de la madrugada hasta esa hora que tú lo estás viendo un 7% ni más ni menos por eso que muchas veces nos engañamos otras veces que estáis tradeando futuros pero estáis mirando también la gráfica de vainas de que nos de futuros buscar la de futuros porque es diferente marcan distinto ahora lo veremos cuando hagamos el análisis del día que tiene bastante buena pinta de momento el retroceso se está cumpliendo como se tiene que cumplir a ver si se cumple un poquito de momento lo está haciendo bien y luego otra cosa que os quería decir era el tema de índices por sectores alguien ha preguntado no sería bueno ver esto y creo que he propuesto ahí en telegram y ya lo dije hace tiempo para que bueno al final como todo se diluye hay muchas cosas que hacer yo tengo un índice creado podéis podemos crear un índice de las big caps una de las medium caps y otra de las small caps las principales cripto monedas las big caps las que tienen mayor cap de mercado todas juntas por ejemplo las 10 primeras las medium caps pues las que están desde el décimo puesto hasta el 20 25 y las que están pues ya más abajo desde por ejemplo desde el 25 hasta el 50 y hacer un popurri ahí ras y meterlas todas y que nos dé un índice eso por un lado luego podemos hacer un índice de de fix para recoger las de fix y hacer un índice luego podemos coger las de metaverso pues venga un índice de metaversos podemos coger las de el internet de las cosas y hacer un índice del internet de las cosas esto lo podemos hacer ahora os voy a enseñar cómo se hace de todas formas para los que tengáis trading view en versiones a partir de la pro plus creo que es y la pro plus y la premium son las dos que te dejan hacerlo y bueno para que para que podáis hacerlo seguirlos y que me digáis qué índices creéis qué sectores creéis que debemos hacer un índice y pues seguirlo de una forma más o menos bueno más bueno no de una forma constante en trading view vale para que me lo pongáis en comentarios que es interesante y luego me ha dicho cartobans warrior o cartobans de warrior o cartobans warrior o como lo se llame no sé cómo decir cuál es un buen momento para entrar en altcoins nunca es un buen momento para entrar en algo esto sí a ver depende del objetivo que tengas si tú me dices para traer algo es para hacer un trade fíjate en bitcoin es decir si vas a hacer trading contra bitcoin o contra el dólar cuando bitcoin sube es un muy buen momento para hacer trades contra el dólar porque todas van a subir contra el dólar como norma general la mayoría para excepto alguna que esté muy triste pues esas no valen si vas a traer contra el bitcoin mira a ver que técnicamente esté bien aparte también esto es siempre siempre que técnicamente estén bien aparte mira a ver que sea un momento en el que bitcoin lateraliza desciende despacito al entonces ahí pueden saltar algunas altcoins contra el bitcoin y dispararse entonces es ahora un buen momento a ver han salido disparadas algunas hay otras que están todavía en soporte hay algunas que todavía tienen margen puede haber un pequeño retroceso y seguir hay que medirlo técnicamente vale no es algo genérico para todas las alcohens es decir pero bueno en general contra las alcohens contra el dólar si bitcoin salís para contra el dólar las alcohens van detrás ya está a partir de ahí cada uno que tome sus propias decisiones y tenemos una notición brutal brutal que lo vamos a ver y lo vamos a analizar porque creo que es súper interesante en muchos aspectos es espectacular espero que te beneficie porque yo no a ver yo no estoy diciendo que a mí me beneficie vale pero ostras creo que es algo que vale la pena no solamente por la noticia en sí que es una muy muy buena noticia también puede ser penosa vale dependiendo de varias cosas que ahora vamos a ver pero bueno es a un medio plazo todavía vale pero es una noticia espectacular en muchas cosas sobre todo para cuando os digan el tema de que esta manera es el tema de bitcoin esto es todo para chorimorfis no sé qué cuidado cuidado con lo que ha pasado hoy que es súper súper importante bien así que bueno visto todo esto que os quería decir ya está comenzamos si me deja esto suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas que son pues bueno interesantes bueno 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 coindes nos lo dice ponemos lo ponen en política o sea funcionarios de eeuu incautan 3600 millones en bitcoin del hackeo de bitcines del año 16 toma casi 120.000 bitcoins fueron robados vale esto hay que hay que hay que tragárselo bueno funcionarios federales incautaron bitcoins por el valor de unos 3600 millones de dólares el martes vinculados al hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas bitfinex el martes los agentes arrestaron a dos personas en nueva york con cargos de conspiración para lavar las ganancias del hackeo vale los han de momento debe ser que no tienen conocimientos de hacking lanzando y estudiar muy bien vale y estos son los que querían lavarlo moverlo de aquella forma yo creo que los chorizos han dicho bueno le vamos a dar esto a esta gente que lo detengan a ellos y como la cantidad que se han quedado que no ha aparecido es más pequeña pues a ver si nosotros mientras tanto podemos hacer algo cuidado más allá de la noticia vale nos dice se robaron 120 mil bitcoins en el hackeo de 2016 entonces valía alrededor de 60 millones de dólares y representaban casi una sexta parte del volumen total de operaciones en ese momento es de una burrada la hostia bueno tremendo vale a los precios de hoy la cantidad total de bitcoins robados está valorada en 4500 millones de dólares pero el departamento de justicia sólo incautó alrededor de 94 mil bitcoins valorados en 3600 millones de dólares el comunicado del departamento de justicia alega que los dos conspiraron para lavar estos ingresos implica en gran medida pero no afirma que fueron los piratas informáticos originales es decir que no tienen todavía muy claro si realmente fueron ellos vale las transacciones no autorizadas las transacciones movieron el viento y robado la billetera de lynchstein y se transfirieron alrededor de 25.000 veces en los últimos cinco años es decir todo esto está muy bien vale es decir los afectados recibir dinerito al de bitcoin del 2016 no esperado entonces a ver como noticias buena porque si recibe si eres una de los afectados felicidades enhorabuena bien enhorabuena a los premiados recibirás parte de ese dinero porque no se han recuperado todos entonces que no sabemos si se le ha quedado el departamento de estado o algún funcionario o realmente no han aparecido pero bueno da igual la cuestión es que han aparecido en 94.000 mucha gente va a recuperar dinero eso es bueno pero también por otro lado puede ser una mala noticia porque cuando lo recuperen después de un periodo de que era tener juzgado decide de quién es el dinero bla 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 para andar las pruebas todavía les queda un periodo largo vale hay que mandar un mogollón y esa gente posiblemente mucha venda cómo absorberá el mercado eso ya lo veremos en su momento pero qué aspecto hiper mega positivo podemos sacar de todo esto lo primero que cada vez que alguien te diga porque hablan de criptomonedas y blanqueo porque dicen que los mafiosos utilizan bitcoin porque bitcoin es para lavar dinero porque bitcoin y mirar como los han trincado es decir que han estado siguiendo los wallets las transacciones del dinero que iba para un lado durante cinco años hasta que les han cazado hasta que el truco de turno ha ido a sacar a través de un exchange en fiat y entonces ha sido muy torpes han sido muy torpes porque esto debe ser muy torpe vale no sé yo quien diga como lo tenía que haber hecho evidentemente pero ostras esto es muy bueno esto es una noticia muy buena o sea que nadie me diga que es que bitcoin se utiliza vale para cualquier acción delictiva porque se les pilla se les pilla se les sigue ya está tan sencillo como eso entonces ahora que vengan y se inventen otra cosa para tirarlo por tierra vale por eso esto es una notición es una notición brutal pero para mí es una notición positivo por recuperación de dinero negativo por cuando se haga la venta pues algo caerá pero hiper mega positivo por aquello de demostrar vale demostrar que esto es fiable esto funciona esto tiene esa trazabilidad contra los cacos y los amantes bien dicho esto y me emociona mucho vamos a vamos a ver cómo está bitcoin por aquí tengo varias cosas que me habéis pedido y además quiero explicar una que es blog que está por los suelos tal vamos a ver cómo está y qué cosas tiene buenas es una es un metaverso que a mí me gusta mogollón el desarrollo que tiene si está casado con playstation es bueno quien está detrás sabe mucho tanto de lanzarlo por eso lo ha lanzado más o menos bien está haciendo una buena campaña como de con quién asociarse como de con quién asociarse y bueno pues ahí hay un montón de noticias que era bueno podríamos podríamos verlo ahora lo ahora lo veremos bitcoin bueno de momento haciendo el retroceso que esperábamos ya dijimos que en cuatro horas debíamos de esperar una vela que abrazarse al anterior vale y a partir de ahí esperar un retroceso tenemos ya nuestras zonas marcadas para los posibles retrocesos y yo creo que bueno pues más allá de más allá del dolor tenemos varios retrocesos posibles vale tenemos la zona del golden pocket marcada teníamos la zona de 0 3 8 marcada en esta en esta línea verde que además nos coincidía con los 40 500 que no hemos tocado ahí se ha quedado podemos ver el retroceso porque los hemos medido desde desde el movimiento completo pero podemos medirlo desde este arranque por ejemplo y desde este arranque pues bueno el 0 3 8 está un poquito más arriba nuestra línea verde está más arriba y nuestro gol de un poco que también está un poquito por encima estaría en la zona de la línea verde que tenemos en 40 aquí ni entonces bueno no importa que sea del momento completo no importa que sea de este vamos a ver dónde responde dónde responda guau puede meter un rebote interesante la caída vale tiene volumen está bien eso está bien un fuerte volumen de intercambio que quiere decir esto que a medida que acabemos hay gente que está muy interesada y lo está comprando vale lo está comprando eso es muy bueno a partir de ahí vamos a ver en qué punto rebota yo creo para mí la una zona muy muy buena ya lo bueno lo tenemos ayer marcado aquí con esta línea que tiramos por aquí va a ser la zona más aproximadamente de los 42 2 creo que es una zona bastante bastante decente y a partir de ahí puesto lo que nos venga hacia abajo bienvenido sea la media de 50 debería ser una media en cuatro horas que volvamos a probar que sigue creciendo con la ema 20 hoy la en nuestra línea nitro blanca genial porque eso nos indica una fuerza espectacular que se va a la de 50 sería todavía muy buena ya si nos tenemos que ir a decir ya estaría perdiendo fuerza vale poquito a poquito pero bueno de momento muy bien el retroceso es perfecto es el ideal es lo que estamos buscando quizás la vela de diario no sea tan bonita no sea tan bonita pero bueno vamos a ver cómo termina el día no abraza la otra vela tenemos una vela martillo invertido evidentemente en una zona de resistencia pues lo que tiene que venir es un poquito más abajo yo creo que bien en la línea de tendencia principal que tenemos este canal o bien en la esta otra línea de tendencia que tenemos que viene desde el máximo del 15 de abril máximo del 6 de septiembre y bueno pues aquí tenemos una zona de soporte y otra zona de resistencia ahora pues debería de una vez que la hemos pasado a hacer de soporte en conjunción con esta línea de tendencia del canal vamos a ver cómo responde de momento está todo muy bien a mí me gusta me mola como es como lo está haciendo y pues ya sabemos que donde tenemos nuestro nuestra zona ya sabemos yo ya he dicho lo que creo pues los cierres que tenemos aquí son cierres exactamente paralelos a estos vale con lo cual para mí la forma que tiene que tomar es esta para volver a subir venir a apoyarse y volver a subir vamos a ver cómo lo hacen paciencia poco a poco enhorabuena los premios con los cortos lo habéis hecho muy muy bien muy bien visto yo ahora mismo simplemente no me dedico a mirar y bueno pues a tener un poquito de paciencia bien blog vamos a ver blog que es narices es blog blog es la hostia lo que es la pera limonera lo que es un proyecto proyectazo fantástico creo que de los metaversos que he visto a mí de los que más me gustan y bueno pues vamos a ver cómo va evolucionando que tiene que tiene bueno aparte que está en la red de poligon etcétera etcétera pero tenemos que entender que en la red de policon está el token no está el metaverso eso pues se desarrolla aparte ese es un software 3d en el que nosotros tenemos esa inmersión y cómo está evolucionando vale pues ya hay hay casas importantes vale hay otros proyectos importantes que dicen hey quiero hacer cosas contigo me quiero casar contigo y bueno pues hacer cositas bueno compra vende y list y alquila virtual real estate es propiedades en el mundo virtual de todo esto mola las empresas que tengan que ver y oler con esto que son buenos son buenas cosas la publicidad también hace poco estuvimos hablando un poquito de esto de futuras ventas privadas que vamos a poder entrar en estas cosas mola en partners que tiene muy buenos inversores vale muy buenos podemos bueno muy bueno en general muy bueno hay que muchísimo dinero muchísimo importante quién está quién está vale bueno pues gente que sabe muy bien lo que hace este año sky canal sky sky vegas ese pedazo de casino y bueno pues aquí van cumpliendo poco a poco con sus cucu cuscuz 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 palomas y bueno pues la verdad es que es un buen ahora que pasa por aquí en Jean ha dicho, vamos a lanzarlo, esto es una noticia de un pasado, ¿vale? Esto es dinero, de 10 de enero. Vamos a lanzar con un hit quarters en el metaverso de Blocktopia. Infinity, que es el metaverso, ¿vale? Se hará listado en Huobi y esas cosas. Atentos, ¿vale? Con estas cosas porque pueden dar bastante dinero. Pero no es algo para hacerte rico hoy, ¿vale? Tenéis que tener que estas cuentas, estas cosas tienen su tiempo, su desarrollo. Y PlayStation, para mí, es una garantía de futuro. Acaba de presentar, por ejemplo, Sony, las VR2, esas gafas que ponemos en la Play. Y tienen una pinta espectacular. A ver cuándo podemos hacernos con unas. Pero bueno, esas son para la Play. Yo quiero otras para el PC. En definitiva, que es algo que está vivo, ¿vale? Pero tenéis que ir aquí, ¿vale? Al CoinMarketCap, ir a Noticias, ¿vale? Téis todos, veis Noticias. Y bueno, Block, una forma de entrar en el mercado de... Una forma de diversificar tu entrada en el mercado de las criptomonedas. Poder decir que me tasco yo aquí a traducción en directo, no puede ser. Está vivo, está muy, 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 muy vivo el tema de noticias, ¿vale? Está súper vivo. Entonces, utilizar CoinMarketCap, que está para eso, ¿vale? Información del proyecto, datos anteriores, el mercado, el panorama que tiene. Las redes sociales, ¿dónde? Me veo a Mercado, si veo aquí, ¿dónde puedo comprar Block? ¿Vale? Dicho esto, ¿por qué nadie te estoy diciendo esto? Pues vamos a ir a las criptomonedas, ya que hemos visto Bitcoin, que bueno, sería importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oi, Ripple! Haciendo, veis, está haciendo el mismo retroceso muy similar a Bitcoin. Vamos a ver Block. Vamos a ver si por símbolo... Y Block está aquí. Tacatás. Lleva una caída hoy de un 14%. Jesús. En cuatro horas, bueno, parece que ha encontrado un suelo y está retomando un poquito, ¿veis? Zonas de suelo anterior. ¿Vale? Vamos a poner cierres con esta. Los cierres, hubo cierre aquí, con lo cual a partir de ahí no ha perdido el cierre. Tuvimos un mínimo aquí, que es justo exactamente muy similar a este mínimo de esta verde, pero esta vela roja nos ha mandado un poquito al hoyo. No sé si hay una noticia de última hora, algo, ¿vale? Si alguien sabe si hay alguna noticia de última hora sobre Block que nos lo diga, ¿vale? Sería interesante saberlo, pero claro, vamos a quitar el logaritmo porque no se engaña, ¿vale? Esto es la salida al mercado de Block. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo decir que estoy más o menos plano a cero, ¿vale? Es la zona de compra. Ahora bien, la zona de mínimos, el 0,00728. ¿Podría caer ahí? Pues claro. Es decir, precio de salida. Llegar aquí, es decir, ahí. Y ahora os voy a decir una cosa. Tacatás. Precio de salida. Es decir, todavía un 98,99%. ¿Podría caer ahí? Sí. Para luego rebotar muy fuerte. Ahora, bien. Yo estoy plano. De hecho, creo que tengo un 1 o un 2% de beneficios todavía. ¿Yo vendo? No. ¿Por qué? Porque yo lo he comprado para Hall y para dejarlo ahí. Ahora me dices, estoy tradeando. ¿Qué hago? Pues mira, de momento ya he tocado una vez la sobreventa. Posiblemente, es posible que venga a tocarla otra vez y se nos venga a esta parte que veis aquí. ¿Vale? La zona de 0,0018. Vamos a marcarla. Aquí. Bang. Si se viene ahí, posiblemente ya vuelve a tocar y empiece ya a subir poco a poco. Tiene una zona de resistencia que volverá a ser ahora la zona de 0,31,6 aproximadamente. Esta parte superior del canal en el que está. Y luego, pues tenemos ahí otro punto de pivote. Tenemos este otro punto que tuvimos marcado aquí, anterior. Bueno. Tendríamos luego una vez que ya haya sus dobles suelos, sus puntos, empiece a subir. Ya tendríamos que verlo. A no ser que haya alguna muy mala noticia sobre el blog. Porque no es normal que esté bajando como está bajando. Aquí. O simplemente sea especulativo y quieren que tú sueltes tus blogs. Porque esto no es un, vuelvo a repetir, ¿vale? No es un proyecto a corto plazo. No es algo que en dos días se vaya a revalorizar aquí to the moon. Volverá. Cuidado, ¿eh? Que de dónde está. Y a mí no me cabe la menor duda que va a volver a aquí un 470%. Lo que no sabemos es cuándo. Es lo único que no sabemos. ¿Cuándo? Esto es un token para mover borriquerías. Que se va a utilizar mucho. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Por eso estoy dentro de él. Pero claro. Se me dice, no, es que he invertido aquí más de lo que debía. Para mí, blog, es una inversión más. Es una inversión buena. La tengo en hold. Más allá de eso, yo lo dejo que madure. Si no estáis preparados para ser inversores y que madure un proyecto, mal rollo. Dejarlo que madure. Ni lo miréis. El hold no se mira. Si tú estás holdeando, ¿para qué narices estás todos los días en el mercado? En eso no. En la parte de trading, pues bueno, lo que traes, ¿vale? Pues lo haces, pero hold, tal día mirarlo, no tiene sentido ninguno, de verdad. Yo no conozco ningún inversor en oro que esté mirando todos los días el mercado de oro. Ni uno. No tiene sentido. Hasta yo me lo salto muchas veces, no sé ni cómo está hoy. Pero bueno, que da igual. ¿Vale? Esto es un proyecto de hold. Hold. ¿Vale? No es un proyecto para tradear. Lo podéis tradear, evidentemente, como cualquier otro. Pero no es para eso. ¿Vale? No es para eso. Si lo tradeáis, lo he dicho, en 0.18, tendrá posiblemente una zona de parada que ya coincida con sobreventa y vuelva a intentar tirar hacia arriba. De 0.18, si cayese aquí, claro, no es ninguna garantía, evidentemente. Hasta la línea verde que debe de pasar es un 51%. Es una burrada. Una barbaridad. ¿Vale? Pues esto es como este para holdear. Os va a pasar. Si estáis mirando el hold continuamente, podéis morir de desesperación. Ya está. He dicho, he dicho. Bueno, ¿qué pasa con Ethereum? Bueno, vamos a ver el total. ¿Veis cómo está cayendo? Ha venido a la línea de tendencia. He hecho para abajo. Me he cagado. La dominancia está subiendo. Al principio, parecía esta mañana que iba aquí. Está subiendo a marchas forzadas. ¿Vale? Eso no es bueno. Esto está saliendo en toda la pasta de las altcoins. La poca que se está quedando, porque también está saliendo de Bitcoin. Se está quedando más en Bitcoin que en las altcoins. Están subiendo más las altcoins. Con lo cual, patapum. La dominancia sube. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que baje. Pero bueno, cuando llegue aquí, lo que quiero es que haga patablas. Y ya pierda este soporte. Esperemos que me haga caso. Pero todavía queda. Esto no es algo que vaya a pasar en dos días. Bien. Y el total, pues eso. Lo he dicho. Ha llegado. Falsa salida. Me voy para abajo. Y a tomar por saco. A tomar por culo. Como dice mi nieta. Bueno. El tema de altcoins. Pues eso. Fijaros cómo está. Block es la que está aprendiendo más hoy. Para bien o para mal. Hero. RMR un 13%. Atlas también. Velas. A velas me gusta. A mí me lo me gusta mucho. Bueno, dentro de lo malo, la figura que está haciendo no es mala. Que aguante la media de 200. Bastante bueno. Sería. Tita. Tita. Sin titas. No hay paraíso. Bueno. Está haciendo un retroceso después de esta subida. A ver. Opa. A ver aquí. Desde aquí. Vale. Todavía está dentro de un margen bueno. Vale. Vale. Piro. Alice. Babes. Babes. Ahí está. No pullback a la línea de tendencia. A ver si es verdad. Y sigue subiendo. Paciencia. Tranquilidad. A mí mientras no pase la zona de 11.72. Pues no le voy a meter más chicha. Si vuelve a 8.29. Pues le meteré más chicha. Tan sencillo como eso. Vale. Desde aquí lo que es bueno. Vamos a hacer una cosa buena. En Waves. Estirar ya. Esta línea de tendencia. Línea que deberíamos de intentar respetar. Yo la tengo mucho respeto. Espero que la respete el mercado. Vale. Si vamos respetando esta línea. Y vamos haciendo mínimos en el RSI ascendentes. Vale. Seguramente ahora vendrá aquí. Podrá tener un poquito. Bajar. Volver a subir. Y ya entrar en zona de creación. Pues bueno. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Si vuelve a caer a la línea de tendencia. Posiblemente pues la caída sea. Creo que hará un mínimo en precio superior. Vale. Creo que está buscando hacer aquí un pequeño canal. Vamos a ver si lo logra. Pero bueno. De momento es un poquito como aventurarse. ¿No? Es decir. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Vale. Pues bueno. Podemos buscar un canal de subida. Ya vamos a ver si lo sigue. De momento es aventurarse. Me gusta tener tres puntos. Pero bueno. Sí que es cierto que a partir de aquí podría generarlo. Y bueno. Esto es en cuanto a lo más negativo. Hay bastantes. Fijaos que está todo el mercado sangriento, 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 sangriento. ¿Vale? Por eso digo notición brutal sangrienta. En el lado positivo. Vamos a ir al lado más positivo. ¿Qué tenemos? IOTX. ¿Vale? Por eso decía de hacer un. Si os parece bien. Ya me lo vais diciendo en los comentarios. Un índice de. Pues con las IOTX. Con las IOTX. Todas estas que son del internet de las cosas. Bueno. Pues aunque tengan que ver con él. ¿Vale? Que estén dentro de ese sector. Pues bueno. Vamos a ver. Porque están disparadas. Key 18%. Es el key de la cuestión. Pues aquí está. Key. Cadena. Muy buen proyecto. A mí me gusta un mogollón. Bien. Que se quede en la media de 50. No que salga tan explosivo. Porque si no. Lo paga. Lo paga. Sí o sí. Big to me. Hombre. Un 10%. Increíble. En fin. Vaya. Vaya tortazo. Madre mía. Jesús. Tezos. Bien. Tezos. OVR. Contra el Rapid Ethereum. A ver si empieza a tener liquidez contra otros pares. Cuando se genera un token nuevo. Y se le da liquidez. Claro. En este caso. Como es de la red Ethereum. Pues se hizo esto. Lo hacen para también sacar con su propio wallet. Una pasta. En comisiones. Bueno. En fin. Hay cosas que son prácticas que no me gustan. Dentro de que decir que Vr es un buen proyecto. Pero. Cuando le das liquidez a un token. Lo que tienen que hacer es. Darle liquidez. Primero. Pues por ejemplo. Yo que sé. Un token que sale. Contra Ethereum. Si luego le dan liquidez también contra Bitcoin. O le dan liquidez contra el Tether. Pues se puede empezar a intercambiar también con esos valores. Cosa que está bastante bien. Pero bueno. De momento. De momento. Iremos viendo. Pero. Seguimos a Vr de cerca. Hambrela. 340. Check. Hombre. Check está. Antiguo Bitcoin Cash ABC. Vale. Antiguo Bitcoin Cash. Parte de él. Se ha ido. Antiguo Bitcoin. Si empiezas a ir en su árbol geneológico hacia arriba. Pues es eso. AVAX. 361. Bien. Se ha desinflado. Una pena. Pero bueno. Ha ido a tocar el TP1. Ya nos ha hecho una declaración de intenciones. Y bueno. Vamos a ver si el mercado sigue. De momento. Como Bitcoin está retrocediendo. Pues la mayoría de las. Altcoins. Contra el Bitcoin. Pues está retrocediendo. Es lo normal. Es lo lógico. Y bueno. Pues poca leche más. En cuanto a las Altcoins. Contra el Bitcoin. ¿Qué tienen por aquí? ¿Qué tienen por allá? Pues bueno. De momento. QSP LUMB Box. Perdiendo. Ahí está intentando salir de su pequeño hoyo. Pues como todas. ¿Vale? Ya hemos dicho. Ya nos hemos hartado de ver esta figura de. Bueno. Toqué. Aquí. Tendrá que repetirlo. Cada una va más adelantada. Esa va más atrasada. Las que van más adelantadas. Son las que nos van a ir diciendo. Si esto se va a cumplir o no. ¿Vale? Tenemos un porcentaje de pérdidas interesante. Y en el lado positivo. En el otro lado del ring. En el lado de las ganadoras. Tenemos a NULS. ¿Vale? Y OTX. 21%. ¡Guau! Un poquito más que contra el dólar. Normal. Porque si Bitcoin cae. Pues también gana el diferencial. De lo que caiga Bitcoin. Contra el dólar. Más la potencia que ya tiene. ION. 15%. GX. Ese 10%. Y así. Pues bueno. Ambrosius. Aquí también. Un 690. Mithril. AVAX. Un 5%. Igual que se ha desinflado. Se ha desinflado en todo el mercado. Es lo que tiene. IOTA. 0.70. Anda. IOTA. Y se lo tenía callejito. Estelar. 0%. Se va a entrar en la zona verde. Para abajo. A ver si empieza a entrar. Porque fijaros lo que significa que entre en la zona verde. ¿Vale? Hizo el intento. Se ha pegado con la media de 200. Tendrá que volver a ir a atacarla. Hasta que consiga doblegarla. Pero claro. Este. Esta zona en la que está. Es una zona ya histórica. Que bueno. Tiene que pasarla para intentar ser mejor. Pero claro. De la parte inferior. A la parte superior de la zona verde. Estamos hablando de un 60. Casi un 64%. O sea. Es una auténtica barbaridad. ¿Vale? A mí por eso. A mí estar como medio de pago. Me encanta. Bueno. Ya sabéis. Muchos que lo tengo ahí. Para el curso. Todo. Para todo. Y me dicen. Oye. ¿No te importa si pierdes algo? Pues no. Tengo paciencia. Espero. Y a lo mejor hasta le gano. Alguna vez hasta he ganado y todo. Cuando le cobran criptomaneras. Es que. Si tú. Crees en algo. Y estás trabajando en algo. ¿Cómo vas a repudiar ese algo? Y más. ¿Para qué te paguen? Yo no entiendo. Porque la mayoría. Por no decir. Casi prácticamente todos. Hablan mucho. Pero hacen poco. Y que se desarrolla el mercado de criptomonedas. Significa. Cobrar en criptomonedas tus servicios. El resto es bla, 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 bla. ¿Vale? Luego. Otra cosa importante. Que quería ver. ¿Vale? Y creo que. Es para que. Para hacérselo ver. ¿Vale? Nuevamente. ¿Qué está haciendo el SP500? Subir. Recuperarse. ¿Vale? ¿Qué han hecho muchas bolsas hoy? Subir. Recuperarse. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el índice Nasdaq? Recuperarse. Subir. ¿No? Con 0.66. Está muy bien para un día en el Nasdaq. ¿Qué ha hecho la bolsa de Madrid? Subir. Un 1 y pico. ¿Qué ha hecho el DAX? ¿Dónde está? Aquí el DAX. Subir. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Bajar. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque hay mucho emocionado. Que porque un día Bitcoin suba y la bolsa baje. Ya dicen. No. Esto es la pena. Ya lo decía yo. Power Bitcoin. Se ha desligado. No se desliga. Es mentira. Tendrá unos días en que vaya. Ahora no. El Nasdaq se ha desligado del mundo. La bolsa de Madrid. Dios mío. Ha subido más que el Nasdaq. Somos la polla. No. Eso es mentira. Eso es una grandísima troga. ¿Vale? Habrá momentos en los que se siga por un lado. Y el otro por el otro. Igual que hay momentos que otras criptomonedas van a ganar mucho más que Bitcoin. De hecho. Muchas de las criptomonedas han superado Bitcoin. En rentabilidad. Que luego se han metido un castañazo. ¿Vale? Pero si miramos periodos de subida y badajadas de uno. Cuidado. ¿Vale? O sea. Cuidado con lo que os venden. Cuidado con lo que os tragáis. Porque no es verdad. ¿Vale? Bien. Vamos a ver Ada y Rose. Que me las ha pedido Cardomance Warrior. ¡Eh! El más warrior de todos. Luchador. Bien. Vamos a verlas porque si no luego me va a decir. Es que te lo has pasado. Y digo. Tienes razón. Se me ha ido la pinza. Bueno. Pues tenemos por un lado. Vamos a ponerlo en automático. Por lo menos. Tenemos por un lado. Toque, 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 toque. ¿Vale? Todavía le falta pasar. Imaginaos que yo le pongo el logarítmico. ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Ostras. Fijaros dónde se tiene que ir. ¿Vale? No me mola ni un pelo. ¿Por qué? Es que no. Estás en diario. Ostras. ¿Qué estás haciendo? Ya. Pero es que estoy viendo solamente esta caída. No quiero ver toda su vida. ¿Veis? Aquí. Si yo intento ver todo esto. Joder. Al final. Después de este movimiento. Tengo una castaña. Si lo pongo en logarítmico. ¡Pen! Lo veo muy distinto. ¿Vale? Si me hace una idea un poco más. Pero para ver periodos muy largos de tiempo. Si me vale. Si no es para ver periodos muy largos de tiempo. Pues no. Pues no. ¿Vale? Los canales. Canales son. Y para ver este periodo de tiempo. Pues me vale. Perfectamente así. ¿Vale? Dicho esto. Tenemos toques. Esa es la línea de tendencia. Y lo mismo. Tenemos que buscar cruces. Y pasarlo. Mientras tanto. Si no lo hacemos. Otra vez a la zona de soporte. También os digo. ¿Vale? Muy muy atentos. Porque ya queda muy poquito con Cardano. Queda muy poquito con Cardano. Y esto me lo voy a apuntar aquí. Porque creo que es importante. Para verlo más adelante. Son cosas que se me ocurren. ¿Vale? Os lo voy a poner en. En los comentarios. En el momento. ¿Vale? De momento está respetando muy bien. ¿Vale? Esta línea de tendencia. En el momento que tengamos toque y pasemos de la zona de 50. Ya como lo está haciendo de una forma muy sostenida. Muy poquito a poco. No de golpe. No impulsiva. ¿Vale? ¿Veis que la subida impulsiva la pierde de forma impulsiva? ¿Vale? Una subida consolidada. La pérdida de forma consolidada. Bajará un poquito. Y posiblemente respete la línea. Y ya tengamos. Zona de trabajo. ¿Veis que aquí ha sido máximo? Aquí en toda esta zona fue máximo. Y fuera ya. De este pico. Y este otro pico. Intento de salidas. Muy rápidas. Pérdidas muy rápidas. ¿Vale? A ver si consigue empezar a llegar a la zona de creación en diario. Y entonces será cuando veamos a Cardano crecer de verdad. ¿Cómo? Pues como suele hacerlo. Poco a poco. Día a día. Como Rambo. ¿Vale? Entonces. Eso es lo suyo. ¿Cuánto va a tardar? Pues no sé. Pero vamos que una vez que vuelva a tocar aquí. Se vuelve a subir. Se vuelve a tocar aquí. ¿Vale? Romper. Pues estamos hablando de marzo. En marzo que suben los tipos de interés. Una vez que el mercado lo haya absorbido. Es posible que toquemos el TP. Y luego ya lo rompa. Pues ya veremos. Porque normalmente. Tradicionalmente. Marzo y abril son meses muy buenos. En todos los mercados. Quizás. El principio de marzo sea bueno. Luego baje un poco por aquello de las noticias. Ah. Dios mío. Volvemos a subir luego el mercado. Y abril se dé bien. Pues esperemos. Crucemos los dedos. Que sea así. Y que dentro de esa crisis. En la que podemos empezar a entrar. Que ya estamos empezando a entrar. Hace tiempo. Se pueda sostener algo. Si no. Pues oye. El dinero. ¿Qué va a hacer? Salir corriendo. Y va a caer todo. Esto. Lo otro. Y lo de maroto. O sea que. Tenerlo claro. ¿Vale? Estar preparados para eso. Porque si se pudiera dar. ¿Vale? Pues si se pudiera dar. Entonces bueno. Cardano de momento tiene el soporte. Igual en la media de uno. No ha pasado nada. Tiene que pasar la línea de tendencia. Y su resistencia. Está en 1,50. O sea. Está ahí. En medio de. Quiero y no puedo. El mercado no me acompaña. No siento las piernas. No he tenido una oportunidad. No he estudiado. Yo no sé. Hasta ahí. ¿Vale? Rose. ¿Qué pasa con Rose? ¿La quedas? Pues Rose está muy bien. Rose está muy bien. ¿Por qué? Porque esta zona que era un soporte. Lo ha respetado perfectamente. Ha ido para arriba. Se ha cogido con el TP1 global. Que ha llegado a la parte superior del TP1. Ahora se vendrá a la parte inferior. Con la media de 100. ¿Vale? Seguramente será. Veis. Que al barrio del movimiento. Desde que la pasó. Y se mantiene por encima. Está bien. Aquí la atontea un poquito. Cuidado. ¿Vale? Cuidado. ¿Por qué? Porque si pierde la media de 100. Ya ha salido donde vamos. ¿Vale? Entonces. Esa es la que hay que tener. Hay que vigilar muy bien la de 200. ¿Vale? De momento la de 50. Le ha hecho de resistencia. Si la pasa. Pegará otro lingo. Tazo hacia arriba. En resistencia inicial. Pues lo tenemos en este máximo. Y este máximo. Que coincide exactamente con la parte inferior. Del TP1. Con lo cual. A las 0.459. ¿Vale? Soporte. La zona de soporte que ha tenido. En los todos. En el hecho de este suelo. En 0.288. Y a partir de ahí. Pues volaré. Veremos a ver cómo está el mercado. ¿Vale? Pero parece que el mercado nos quiere dar una última oportunidad antes de cortarnos la cabeza. Solo puede quedar uno. Vale. Poco al poco más. Vamos a terminar con Bitcoin. Porque el mercado tampoco da para mucho más. Hoy. Parece que se quiere recuperar un poco en la vela diaria. Vamos a ver en cuatro horas cómo está. Bien. Si ahora tenemos una vela que abrace aquí. ¿Vale? Que abrace aquí. Ahora. Para arriba. Y el apoyo. Porque ya ha tocado justo. Si lo ampliamos. ¿Veis? Que ha sido muy. Se ha portado muy bien. Ha sido muy. Muy aleccionada. Está. M20. Y. Boing. Recupero en la misma vela de cuatro horas. Ahora una vela de cuatro horas que abrace a la anterior. Y nos ponemos ahí para arriba. ¿Vale? Puede ser. Vamos a ver. De momento lleva 30 minutos. Tampoco nos podemos fiar de esto. Porque también puede intentar hacerlo y rechazarnos. Y irnos a nuestra línea nitro. Que estaría en los 41.943. ¿Vale? Pero de momento. La zona de 42.682. Más o menos. Este era 42.688. Más o menos. Cuánto ha sido el mínimo. El low es 42.666. ¡Ay, vos! Sí, sí, sí. Eso es chungo. Pues a partir de ahí. Para arriba. ¿Vale? Paciencia. 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 Y más paciencia. Los que estéis en corto. Cuidado. ¿Vale? En tiempos de largos. Me parece que hay una reacción larga del mercado. Pues a los cortos mirarlos con lupa. ¿Vale? Está muy bien tener un 1.000% de beneficio. Un 80. Un 40. ¿Vale? Que es un ciento y pico. Es que tenéis que ver las locuras que tiene aquí la gente. En el canal. En el canal VIP. Y en el canal del skip. De trading. Y bueno. Pues oye. Fenomenal. ¿Vale? Pero cuidado. 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 No os toméis esto como un juego de gambling. De eso. De las máquinas o de las tragaperas. Sino como una inversión. Pero bueno. De vez en cuando nos va a la marcha. Si es que nos va a la marcha. Es que no lo podemos evitar. ¿Vale? Bueno. A ver si nos da una buena vela de 4 horas. Si nos rechaza. ¿Vale? Pues las compras que tenemos más abajo. Entrarán. Porque yo. A mí personalmente. Si no cae a la zona. Que tenemos aquí. Como mínimo. A la zona de 42. 42.200. Creo que era la que tenía marcada. 42.200. Sí. No me vale la pena más. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay que enrearse enrear. Pero enrear para nada. Pues no. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Mantener la liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, 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 chao. Gracias.